Si quieres conseguir accesorios para tu cuenta de GTA, tales como dinero, coches modeados, coches exclusivos, coches de seguro ser, aviones modeados, etc. Puedes ingresar a mi página que está en la descripción en la cual podrás encontrar diferentes paquetes o unidades de lo que tú quisieras tener. Y si hay algo que a lo mejor no ves en la pantalla, puedes escribirme a través de Instagram o Facebook preguntándome si tengo tal cosa, si puedo conseguir tal cosa, etc. Es muy probable que lo tenga, tengo más de 230 vehículos sin contar aviones, sin contar seguro ser. Así que yo creo que sí voy a tener el vehículo o los vehículos que tú quisieras tener. ¡Qué rollo chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante, pero que bastante bien. Muy bien chicos, pues el día de hoy les traigo este nuevo video que es enseñando garaje de suscriptores. En este caso va a tocar el garaje de Jordi, que a propósito aquí está. ¿Cómo estás Jordi? Bien, bien. Muy bien, pues aquí estamos internacionalizando un poquito más esta sección de garaje. Y pues en esta ocasión Jordi es un suscriptor y miembro del canal que es de España, de Galicia, ¿verdad? ¿Eres de Galicia? Sí, bueno. Y pues como lo viste en el título, pues nos va a enseñar su colección. Bueno, al menos 10 de sus coches más favoritos, o sea, los que más le gusten. Y pues por ende veremos qué tal son los gustos de allá, de esos lados del mundo. Igual a lo mejor son feos o son bonitos, ya lo veremos. Igual y tiene feos gustos, igual a lo mejor están chidos. O no, ¿qué salva? Así mismo, ya saben que, como siempre se los he dicho en este tipo de videos, si les gusta y obviamente si están de acuerdo, más bien si está de acuerdo en este caso Jordi, en los comentarios o en el comentario fijado, quizás dejen el ID de Jordi, porque si es que quieren ponerse a tradear o quieren ponerse a hacer algún intercambio de vehículos. Digo, si estás de acuerdo Jordi, de cambiar coches con algún suscriptor, ¿vale? Así que si ya, y también como siempre se los he comentado, si alguno de los vehículos les gusta, pues pueden dejarlo en comentarios, pueden poner cuál es para ustedes el mejor. Y ya saben que los comentarios de, ay, están re feos, ay, ustedes no saben rodear, ay, yo no sé por qué echan a perder. Pues entonces este video no es para ti, así que pues te puedes pasar a retirar. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Bueno, igual manera, si quieres participar, ya saben que todo es a través del canal o con Instagram, todos nos ponemos de acuerdo. Obviamente me tardo en traer estos videos, por mí yo traería uno o dos a la semana, pero luego se me complica un poquito en grabar y todo eso, pero si este video les gusta, pues ya voy a estar trayendo al menos un garaje a la semana de suscriptores, ¿vale? ¡Ahora sí viene el otro! Pero bueno, vamos a comenzar con este. Este ya lo había visto en una ocasión. Abre la puerta para ver los asientos pixelados. Vamos a ponerlos en primera persona para apreciar mejor. Este es un kuruma, por lo que estoy viendo, con ruedas F1 y con las ruedas pixeleadas, los asientos pixeleados. Para los que no saben, hay un truco, ya se los traje en el canal. Obviamente ahorita no se puede hacer porque no hay cómo modear, pero cuando haya otra forma de modear, pues van a poder ustedes hacer este truco, que es para pixelear los asientos como lo estás apreciando en la pantalla. Y pues como ves, este es blanco puro o es el del juego? No, no, blanco puro. Sí, ¿verdad? Sí, brilla bastante. Bastante con obviamente ruedas F1, igual con pure white, ¿verdad? Sí. Está muy chido, ¿eh? Está muy chido. Fíjate, nada más porque en los términos en cuestiones a full mode, pues debe de traer vidrios verdes y todo eso, pero, por ejemplo, yo en lo personal, para mi gusto le quedaría más los vidrios completamente negros por combinación, pero ya en cuestiones de vehículos full mode, pues obviamente le quedan estos, ¿no? Pero para combinación, ya sabes que a mí no me importa quitarle ciertas cosas a los coches con tal de que se vean bonitos. Pero este estoy viendo es mate, ¿verdad? Es mate blanco puro, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Sí, estoy viendo que no trae brillo. Esto se ve más chido. Bueno, vamos a pasar con el siguiente, que este es un... Se me fue el nombre. El pinche matemóvil. ¿Cómo se llama? Mira, 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 no estoy tocando mi control y se mueve solo. Te digo que ya está bien jodido por Warzone. En serio, se mueve solo ya el pinche joystick. Pero bueno, este es el vigilante, el batemóvil. Como ves, este es diferente a como la mayoría los tiene, que la mayoría los tiene con ya sea ruedas F1 o ruedas Venice. Pero este en lo personal, este me gusta más cómo se ve porque no le quita como que la presencia de las ruedotas y le pusiste el blanco puro interior de los rines, igual vidrios verdes, etcétera. E igual este color se parece a uno que subí, ¿no? Como un mantra, no sé. Sí. Sí, igual con color mate. Está chido. Me gusta a mí cómo se ven estos vigilantes. Vamos a pasar con el siguiente. El siguiente este es un... No me digas cómo se llama. Bueno, ahora sí dime cómo se llama. Tyrant. El Tyrant. No le quería dar para abajo, pero bueno, sí, es el Tyrant. Este me acuerdo que no hace muchos días, lo estábamos cambiando, ¿verdad? Sí. Justo ese. Sí. Este, en lo personal, me siguió el consejo de que le pusiera el entorno de la rueda. O sea, es la línea blanca. Bueno, la línea que era blanca, se la pusiera en rojo para que combinara con el rojo del color secundario, que en este caso solamente pinta lo que es los resortes que están aquí, en el parabrisas que estamos viendo. Y lo trae con un azul medianoche, con un acarado azul ultra, si no me equivoco, o blanco. Creo que es blanco, ¿no? Un blanco. Sí, ¿verdad? Un blanco. Sí, sí, es blanco, ¿verdad? Y este, para los que no sabían, este coche, cuando lo modeas, le desapa... Bueno, se vuelve como invisible lo que es el alerón. O sea, obviamente tú de forma natural no se lo puedes poner así como se ve. Esta aparentemente trae alerón, pero está invisible. Lo único que se ve es estas como cuernitos, no sé. Se ve chido este coche. Vamos a pasar con el siguiente, que el siguiente, pues, es el Krieger. Ahí está y dice Krieger. Este, en lo personal, ya sabes que te había dicho este, me gusta mucho cómo se ve totalmente negro, así como lo traes, con ruedas F1. Bueno, o sea, yo soy más fan de las ruedas Benny, pero este, siento que es de los coches que le quedan bien las ruedas F1, a mi gusto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo un Tyrant con ruedas F1 y realmente no me gusta mucho. Lo tengo, pues, por tenerlo. Pero, en lo personal, me gustan más las ruedas Benny, pero reconozco que al Krieger le quedan bastante bien las ruedas negras. Lo tienes con su pintura de diseño de esta del jugo energético, con sus ruedas igual. Este, con el color rojo. A propósito, Jordi, tienes el Save Wizard, ¿tú, verdad? Ah, caray. Eso sí me interesa. Sabes hacer coches. Así que es una buena, por eso es bueno tenerlo de amigo. Porque le puedes decir, eh, pero hazme un coche así y te lo hace. Le cuesta trabajo pasarlo a usarlo online, ¿verdad? Pero, ¿de qué hace? Hace. Vamos a pasar con el siguiente vehículo, que es esta, la neta, cuando la vi, sí. Ya ves que justo te acabo de decir que tenía como unos 10 minutos que te decía de que ya con tanto que he visto, con tanto que he hecho, me costaba trabajo ya impresionarme por vehículos, pero realmente esta me impresionó bastante. O sea, para empezar, no tenía idea. ¿Le puedes abrir una puerta? Por favor. Para empezar, no tenía idea de que este vehículo, a pesar de que relativamente no es nuevo, o sea, sí, es viejo el diseño, pero es nuevo entre comillas porque es de los blindados. Esta es una blindada, es la Gallivanter, la pre-blindada. O sea, es una... ¿Qué viene siendo esta? Como una Rolls Royce, ¿no? ¿No queda una King Ranch, no? Una Range Rover, algo así. No, King Ranch es de la Ford. Esta viene siendo una Range Rover, algo así. Pero bueno, o sea, no sabía que le podías poner... Obviamente, estos son interiores Golden Secret, pero no sabía que se le podían poner a esta camioneta y aparte le podías... O sea, se pintaba tanto. O sea, así que esta camioneta, por si no lo sabías, porque yo tampoco lo sabía, le puedes poner, obviamente, modiando. Ya saben que también les he traído videos de eso. Le puedes poner interiores en Golden Secret o en blanco puro, o de cualquier otro color. Pero, digo, son los modiados. Y esto realmente combina bastante chido. ¿Por qué? Porque le puso interiores a los rines Golden Secret junto con los interiores Golden Secret y el nacarado, pues obviamente es un amarillo que asemeja al Golden Secret. Y el color, pues viene siendo igual como el de allá, ¿no? Nada más que con otro nacarado, pero viene siendo así como que el tantra, ¿no? Más o menos. Está muy chida esta camioneta. La neta sí me sorprendió y me gustó bastante esta camioneta. La repito, es la gallivanter, bailar, la bowler. Como ves, aquí tenemos lo que es el Italy GTO. Lo tiene, obviamente, en un color cromo con color de crew. Es como un azul RGB. He de aclarar, porque muchos no saben todavía lo que es el RGB. Los colores RGB, como sus siglas en inglés le corresponden, es R de red, G de green y B de blue. Por si no lo sabías, o sea, son como que esos tres colores son como los colores madre. Vaya, o sea, si tú combinas, por ejemplo, un verde y un rojo, te da, si no me equivoco, un naranjado. O sea, si combinas un verde con un amarillo, te da, no es cierto. O sea, si un verde y un amarillo, no, un rojo y un amarillo, te da un naranja, etc. O sea, esos son los colores RGB, los colores naturales, pero de eso y de ahí de sus, de sus, el arrastre. Es, digamos, si tú pones un color rojo y un color verde, que son RGB, en el intermedio que tienes entre esos dos colores, esos son, digamos, que las combinaciones que tienen, ¿vale? O sea, esos son los colores RGB, para que no te vayas de que, no, es que un color RGB debe de tener un brillo así. No, o sea, esos son los RGB, por si no sabías. Red, green and blue. Bueno, y blue, azul, ¿vale? Y como les decía, este trae unos interiores en color morado. Trae igual un acarado, no sé si es rojo o azulito. ¿Qué viene siendo? Un acarado como rojo, ¿no? Por eso se ve como, como rosita. Dije azulito, era rosita. Pero sí se ve chido. Estas ruedas me gustan bastante. Está muy chido este, este Italy. Vamos a pasar con el siguiente, que este, este sí se me olvida su nombre siempre. Es el Karin 190Z. Me acuerdo que este, hace no mucho en el grupo de Facebook, lo estaban buscando bastante. No sé, como que de repente se puso en moda y habían un montón de fotos de quién tiene este, quién tiene este, quién tiene este. Para los que no sepan, hay un grupo de Facebook en el cual hay como tradeos y todo eso, se llama el canal de Hebo Mod. Es de la página de Facebook que se llama el canal de Hebo. Ahí por si quieren entrar, todo está en la descripción. Y pues este, igual manera, lo tienes con interiores en Golden Secret. Por lo que me doy cuenta, ¿te gusta mucho el Golden Secret, va? Bueno, más o menos. Más o menos. Este le queda ampliado. Sí, le queda bastante bien. Combina bien con los ruedas clean en Golden Secret. De igual manera, esos interiores en Golden Secret. Y este color está bonito, ¿eh? Me gusta este, que es como un cafecito. O qué viene siendo, como un duraznito. Sí, algo así es una media mezcla. Está bonito este color, me gusta. Y obviamente el término de la pintura también le queda bien. Es una pintura Save Wizard, ¿no? Sí. Es lo que veo. Está muy bonito este, o sea, me gusta más que el que yo tengo. Y eso que sí me gusta el que yo tengo, pero me gusta más. Está más chido. Y este coche, no es cierto, sí lo tengo con blanco puro en el interior. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Vamos con el siguiente vehículo, que este es el Taxi. Yo la conocí en el Taxi. ¿Cómo se llama este? El Dynasty. De la familia del bochito, porque es un Winnie, ¿no? Creo, también el bochito es un Winnie, creo. Sí. Este, como ves, pues también lo tiene con pintura Golden Secret. O Golden Secret. En Save Wizard. Pintura Save Wizard, como con un color como... ¿Qué viene siendo? Este es como un morado. Es que trae un acarado azul ultra, pero viene siendo como un morado. Mira, no estoy tocando mi joystick. ¿Ves? Se mueve solo el pinche mono. Mira, 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 hasta dónde voy. ¿Ve? No, man. Este, ¿qué es un morado? Ah, ya de aquí ya veo que sí es un morado. Con un acarado azul ultra y los rines morados. Igual los clean. Está chido este color. Me gusta este. Y digo, lo tiene es diferente a como la mayoría lo tenemos. Porque obviamente los que tenemos este coche lo tenemos pintado de amarillo, sí o sí. Que de hecho la última vez que modé no recuerdo bien si le quité el color nada más por algo. Pero el punto es de que la mayoría de nosotros, los que tengamos este coche, modiado o no modiado, seguramente lo tenemos amarillo porque simula a los típicos taxis. Al menos de acá de América, pues son como los referentes de Nueva York, ¿no? Por tantas películas y eso. No sé allá en Europa cómo sean los, de qué color sean los taxis. Pero acá pues como que es muy referente a un taxi amarillo. Pues es como de tantas películas americanas que hay y todo eso. Al menos donde yo vivo los taxis son verdes. Son verdes con blanco. Como el bochito. Y como eran antes en la Ciudad de México. Pero bueno, eso no les importa, eso aburre. Vamos a pasar con el siguiente vehículo. ¿Qué este qué es? Es el Bucane. No sabía que te gustara mucho este coche. Este interior está bien chillón. Estos amarillos, ¿verdad? Está amarillo. Sí, es un... Sí, amarillo. Está igual con un color de pintura. Como también un azul, como un azul puro. Los rines, los chidos, los blancos. Los que da todo blanco. O sea, le da mucha personalidad. Yo lo personal quizás a lo mejor le... Es que supongo que a este le puedes dar como que pinturas de diseño, ¿no? Los que trae. Es un Lowrider, ¿no? De Venice. Sí, lo personalizado. A lo mejor para darle un poquito, pero así se ve chido. Tengo una pregunta. ¿Este coche es el que se le puede buggear el techo y se ve pixelado? ¿O este es otro? Sí, ¿verdad? Este le puedes poner eso, ¿verdad? Sí, sí, cierto. Y vamos a pasar con el último coche que este. La neta. Todos los Italy GT RSX. Ahí dice. Todos los que había visto no me gustaban en Formula 1. Pero ahorita que veo este, está muy chido. O sea, muy, muy chido. Yo creo que es el primer Italy que veo con ruedas F1 que me gusta. A mí, porque, repito, no me gustan mucho las ruedas F1. Pero le quedan bien. De hecho, los que yo tenía... Bueno, el segundo personaje sigue con F1. Pero con este yo le quité la F1 porque no me gustaba. Y le puse las de Venice, las clean. Pero este se ve muy chido por la combinación de todos los colores. O sea, los interiores amarillos con negro. El exterior un mate negro con acarado amarillo. Y secundario es Golden Secret. O es una... Es Golden Secret, ¿verdad? Creo que sí. O es pintura de diseño. Es pintura de diseño, sí, cierto. Es pintura de diseño. Pero le queda muy bien. Aquí quizás a lo mejor lo único que le cambiaría... Para efectos de gusto. Porque en cuestiones de full mod, pues está bien. O sea, la línea blanca es un blanco puro. Pero yo a lo mejor también se la pondría amarilla. Para que combinara con todo. Pero realmente para fines de cosas o autos full mod. Le queda bastante bien. Este está muy chido, güey. Está muy, muy chido, eh. No sé a ustedes cuál les haya gustado más. O sea, obviamente yo ya tengo mi favorito. De hecho ya lo mencioné, obviamente. Que es la blindada. La blindada. ¿Por qué? Por diferente. O sea, es decir. O sea, creo que a nadie le había visto esta camioneta modeada. Y pues tampoco tenía idea de que se podía modear así esta camioneta. Pero pues ustedes ya dirán. En los comentarios pondrán cuál es su vehículo favorito. O cuál les gustó más. O en su caso, si le quieren pedir algún vehículo. Pues ya se pueden intercambiar. Al menos que te llames Miriam. Ahí sí te regalan los coches. Eso no me lo esperaba. Pero si no te llamas Miriam, entonces no te va a regalar nada. Te va a intercambiar. Así que escríbelo. No sé, algo que quieras agregar aparte de mentarme la madre. Nada, nada. No digo nada. Algo que quieras agregar a alguien que le interesa alguno de tus vehículos. Obviamente Jordi tiene... No sé cuántos garajes más tienes o cuántos coches más tienes. Debo tener 120 creo. Sí, o sea, obviamente. O sea, si yo todavía no hago un video. Y seguramente va a ser muy largo cuando le muestre todos mis garajes. Pues obviamente tiene más coches, ¿no? Tiene aviones, tiene todo. O sea, tiene muchísimas cosas. Y pues aparte usa el Save Wizard. Así que puede hacer cosas chidas. Estos vehículos él los hizo en su momento de modear como nosotros modeamos. De forma tradicional. Pero pues ahí si se quieren poner en contacto. Ya saben, dejen también en los comentarios su ID. Por si se quieren agregar también entre ustedes. Si todos saben que esta es una comunidad limpia. Es una comunidad chida. En la cual nos llevamos todo bien. Están los grupos, etc. Así que si quieres participar en algún video. Ya sabes, deben de ser vehículos modeados. O sea, tienen que ser vehículos modeados. No va mucho si son vehículos como que normales. ¿Por qué? Porque se trata de dar más como espacio a lo que es el contenido. De modeados y todo eso. Digo, si tú en algún garaje quieres meter un coche que no esté como que full mode. O que no esté modeado siquiera. Pero que digas, es que este lo tengo por esta razón. O sea, a lo mejor porque fue mi primer coche o X. Pues adelante, ¿vale? Pero de preferencia que sean vehículos modeados. Y si se puede y de preferencia que hayan sido hechos por ti. Eso estaría todavía más chido, ¿vale? Así que, pues, una despedida o algo, Jordi. Sí. ¿Eh? Dime. Que si te despides o algo. No sabía que fueran tan penosos allá en España, tío. Qué va. Hay de todo. Yo pensé que ibas a hablar así mucho como los youtubers españoles que damos. Hablan mucho, mucho, mucho. Esos son gente aparte. Pero bueno, chicos, espero que se hayan entretenido, que les haya gustado este video y sobre todo que les haya gustado estos colores. Ya sabes que si quieres hacer algún comentario negativo, pues, hacelo a tu mamá. Eso sí es de gánsters. De gánsters. Con todo respeto. Y pues nada. Nos vemos. Cuídense. Y adiós. Cuídense. 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 ¡Gracias!